Señores, los que estaban esperando el mix navideño 2009, pues repitámonos, aquí está, aquí está lo que querían Manda mensajes, 893 desde tu celular, pone Maxi para que nos llegue, ok? Allá vamos Para despedir, el último relajo mix del 2009, aquí está, el mix navideño Máxima 2009 Máxima 2009 Tiene sabor de caña cubana, sanduja de verdad, restona de los cueros sabrosos para poder gozar Restona de los cueros sabrosos para poder gozar Y comienza la fiesta, aquí, en la discoteca Escuchas, relajo el mix mix en Máxima Señores, voy a contarle, señores, voy a contarle la historia de mi bonita Que se iba con el vecino, buscando un gallito fino, de tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada, del gallito del vecino Y es que estaba enamorada, del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, venga acá gallito fino y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció, el lorito tan bonito y en el tapo más canto Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Y ese lorito parece que será del vecino de Valdemar y Raúl Y el papaloro decía, y el papaloro decía, aquí hay gato exterrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia ¿Por qué se parece al gallo? Y el lorito del vecino, papá, ¿por qué te incomoda? Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Y el pobre de toro viejo, lo que más da incómodo Cuando yo al lorito nuevo, ven la forma que cantó Y comienza la fiesta Máxima diferente ¡Ale, pape, menea, 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 dale, pape, menea! ¡No me menea, la cinturita! ¡Remángala, refújala, está! ¡Ay! Arremángala con mi ritmo, que a ti se quise bonito Bailando con dos cupidos, se queda más rico rico Con la chica que estés bailando, si es que la mas tanto Arremángale la cintura y empecemos arremujando Arrempuja, papi, arrempuja Arremangame, arremangame, arremangame A ver, vamos a ver a todos los hombres y mujeres, a todos los hombres y mujeres Cadereando pa' delante y pa' atrás, arremangando y arrempujando Cadereando, cadereando pa' delante, cadereando, cadereando pa' atrás Cadereando, cadereando pa' delante, cadereando, cadereando pa' atrás Caderea pa' delante y caderea pa' atrás Caderea pa' delante y caderea pa' atrás Dime si te gustó el ritmo que traigo yo Mueve menea la cinturita, mueve menea la caberita Mueve menea la cinturita, mueve menea la caberita Dale papi menea, dale papi menea, menea, dale papi menea Menea, menea, menea Arremangala rapojala no, arremangala rapojala si El ritmo que está sonando viene armando y quema el agua perrona, aquí te está rapeando A mi raza de guerrero yo quiero saludar, y a los de Monterrey les digo que soy el rey A la gente de Jalisco como Don Chivo Brinco, y a mi gente de Michoacán los quiero oír gritar ¡Te queremos tocar todo! ¡Te queremos tocar todo! Máxima S, escuchas, relajo mix, mix en Máxima Páigamela B María, María Páigamela B, me la ve, me la ve, me la ve, me la ve, me la veo, me la ve María, páigamela B La vieja me dijo que tienes en la frente Uno la apaga de noche, otro la prende de día Apágame la venta, varía Pero que apágame la venta, varía Apágame la venta, varía Apágame la venta, varía Para terminar la polofía, me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la venta, varía Apágame la venta, varía Pero que apágame la venta, varía Apágame la venta, varía La vieja me dijo que tienes en la frente Un día, uno la prende de noche, otro la paga de día Apágame la venta, varía Pero que apágame la venta, varía Pero que apágame la venta, varía Pero que quítame la venta, varía Para terminar la polofía, me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la venta, varía Apágame la venta, varía Ay, apágame la venta, varía Pero que quítame esa vela, varía Apágame la venta, varía Pero que quítame esa vela, varía Apágame la venta, varía Pero que quítame la, varía ¡Viva! Relajo mix Apágame la venta, varía Apágame la venta, varía Vería Pero que quítame la Anda Apágame la venta, varía 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 Apágame la venta, varía Bé la venta, varia Apágame la venta, varía Viva, varía Apágame la venta Tú me dices negrito, me perdoné ¡Qué rico! ¡Qué rico! Escuchas, relajo, mix, mix En Maxila ¡Qué manera de... Despedir